Bienvenidos al secreto mágico. Hoy exploraremos el maravilloso poder de los seres feéricos, esos guardianes de la naturaleza que habitan en los reinos más ocultos. Los seres feéricos, como las hadas, duendes y elfos, han fascinado a la humanidad durante siglos. Su poder está profundamente conectado con la naturaleza y los elementos. Estos seres tienen la habilidad de influir en el crecimiento de las plantas, el equilibrio del clima y la salud de los animales, manteniendo la armonía del mundo natural. Las hadas, en particular, son conocidas por su magia curativa. Se dice que pueden sanar heridas, revitalizar los bosques e incluso restaurar la energía vital de aquellos que respetan la naturaleza. Este poder de sanación está en equilibrio con su entorno, ya que las hadas siempre buscan mantener el ciclo natural en armonía. Los duendes, por su parte, son guardianes de tesoros naturales y espirituales. Pueden proteger árboles antiguos, fuentes de agua sagrada o lugares de poder, manteniendo su energía pura. Además, su habilidad para moverse entre mundos invisibles les permite mantener el equilibrio entre el reino humano y el reino mágico. El poder de los seres feéricos no solo reside en su conexión con la naturaleza, sino también en su habilidad para crear ilusiones. Pueden cambiar la percepción del mundo físico, ayudando a aquellos que se adentran en sus dominios a descubrir secretos ocultos o a aprender valiosas lecciones. Los seres feéricos nos enseñan que el verdadero poder reside en la armonía con la naturaleza y el respeto por los ciclos de la vida. Si te ha gustado este video, dale like, comparta y activa la campanita para descubrir más secretos sobre el mundo mágico. Y no olvides dejar tus comentarios de tus experiencias con estos maravillosos seres. Hasta la próxima.